Como profesional, genial, un 10. Y lo ves siempre con ganas de aprender, está con Mancia, entrenador de portero, siempre con ganas de mejorar. Siempre entrando en grupo, haciendo grupo, hablando con uno, hablando con el otro, como si fuera un compañero más. Un jugador que en Brasil tiene su historia, ya fue campeón con Grêmio. Es una persona que antes ya conocía en Brasil, de jugar contra y hoy tengo la oportunidad de jugar con él aquí en Málaga. Por todo lo que está pasando aquí, siempre sorriendo y siempre elegante. Es difícil verlo aborrecido con alguna cosa, que es una persona fuera de serio. Campeón en Brasil con Grêmio y Atlético Paraderense, y además campeón de la Liga Búlgara con el Litex, Galato ha demostrado sobradamente sus cualidades. Es un portero alto, rápido, con buen juego de pies y mucha solvencia. Pero Rodrigo Galato no solo destaca por su gran nivel bajo los palos, su mejor virtud es la profesionalidad. Y es que el brasileño, a pesar de no contar con ficha en el primer equipo, es un miembro más en el grupo. Ayuda compitiendo en cada entrenamiento a un gran nivel, hace grupo viajando con el resto del equipo a los desplazamientos, y como un miembro más que es, su apoyo también va a ser vital para que el equipo logre el objetivo de la permanencia. Sin lugar a dudas, Galato es un ejemplo a seguir. Música Pero la gana de trabajar, de ayudar a mis compañeros a rodar el Málaga, a salir cuanto antes de esta tabla que está un poco abajo, esto que me da ganas para ayudar, ¿no? Música 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 Sí, muy contento porque trabajo con profesionales de excelente calidad, con jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, todos, me trato muy bien. Música 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 Música